y Moner por la izquierda Se cala El tránsito corresponde a Terceres Se levanta otra vez Segura el público de Globo El encuentro sigue cero por cero Le ha pegado, lleva pelota Un Moner La quería dominar Perico Ojeda Ahí va Perico Había falta contra Perico Y hay que marcarlo Vos hablabas de la altura Se me ocurre pensar Que no debe bajar De los 95, 98 kilos, ¿no? Y creo, ¿no? ¿Usted cuánto anda? 98 Tiro libre ahí es para Terceres Lo veo pregando el jugador Ojeda También llega Maidana Para el segundo palo Acá la Paglia para darle Estamos en 5 y medio Segundo tiempo La Paglia tirará para Perico La Paglia para Perico ¡Oh, Maidana! La Paglia, Guábalo Trabián Leche ¡Gol! Detacero de Córdoba Para Mirapaglia A los 6 minutos El segundo tiempo No la pudo tocar El jugador de Terceres Y fue Leche La Paglia Terceres empieza a ganar 1 a 0 Aquí en Parque Patricio Decíamos de la decisión Que veíamos en el segundo tiempo Duracán De ir a buscar el resultado Llegó la pelota parada Nadie la toca Se comieron el amague De los que fueron a buscar Se enoja a Ríos Muchos responsables en el fondo Y la Paglia Con una pelota que puso cruzada O mejor dicho Sobre el medio del área Abre el marcador A esta altura ya no sé si es justo Pero lo había buscado Por ese mismo lado El equipo Córdoba